Vamos a levantar alguna pendejita 16.900 solicitudes de amistad a la puta madre Tom Cruise La pija Pica el parque Bucato Jack no de zape Chávez como rompes las pelotas, eh Marabona Que la chupe Obama, amigazo Talía, la punta de la verga Casa Blanca Si, con Obama por favor Aloha Que paso negro Que paso bananero Ah, te estas haciendo pelotudo Pelotudo Te hablo de vos bailando con la chupapija de Talía Adiós bailas como el orto Oh, Talía Amor a la mexicana, me quiero cortar los huevos Dime Obama zape Yo te acepto en Facebook así es como el vagas negro sorete ¿Sabes lo que me dijo? Me chupa la pija lo que te haya dicho Que te quiere hacer un petado ZAPE Llegó el lechero Bueno, vale Nos vemos, amigazo Chao ¿Qué pasó negro? Por fin me contesté el teléfono mamacuevo ¿Cómo está la vaina? Acéptame en el Facebook No jodas, Rolly Tranquilo Marico Eres burda, sapo, te tonto No jodas, conubuito Te estoy llamando el vergatario, mi pana Pero habla, coño, de tu madre ¿Qué te pasa, mamacuevo?